Música Buenos días niños, hoy vamos a trabajar con la rima La rima, ¿qué es la rima? Es la igualdad de sonidos finales de los versos a partir de la última vocal acentuada Puede ser asonante y consonante La rima consonante son iguales las vocales y las consonantes a partir de la última vocal acentuada La rima asonante solamente son iguales las vocales a partir de la última vocal acentuada Ejemplo De rima asonante Santísima Cruz de Mayo, mándanos un aguacero Tú que conversas con Dios y los ángeles del cielo Como ustedes ven, las palabras aguacero y cielo tienen dos vocales iguales La E y la O En la rima consonante Los dioses cultivaron maíz y los hombres nacieron De las hojas mazorcas y raíz ellos salieron Como ustedes ven, maíz y raíz tienen una I y una Z O sea, tienen vocal y consonante Y nacieron y salieron, tienen vocales y tienen consonante Por lo tanto, es una rima consonante Esto es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!